Otro descuido del pacto criminal. María Fernanda Cabal arremete contra el gobierno por decisión de Cruz Verde. La congresista se refirió al anuncio de Cruz Verde de suspender a los afiliados de Sanitas el suministro de medicamentos que están fuera del plan básico de salud. Durante este lunes 30 de octubre, Cruz Verde anunció que desde el próximo 15 de noviembre se ve imposibilitado para continuar realizando el suministro de medicamentos, insumos y tecnologías que no están incluidas en el plan básico de salud a los afiliados de la EPS Sanitas. Por medio de un comunicado, la empresa aseguró que esta medida ya le fue comunicada a la EPS que deberá determinar las acciones que considere pertinentes para dar continuidad al acceso efectivo a los medicamentos de sus afiliados a través de otros actores. Al respecto, María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático, se pronunció a través de su cuenta de EPS y en tono sarcástico aseveró que se trataba de otro descuido del gobierno y el pacto histórico, movimiento que lidera el presidente Gustavo Petro. Otro descuido del pacto criminal. Cruz Verde suspenderá el 15 de noviembre el suministro de medicamentos que están fuera del plan básico de salud a los afiliados de Sanitas. No se logró un acuerdo por una deuda de 400.000 millones de presupuestos máximos, escribió la congresista. Por su parte, la representante Catherine Rubinao también se refirió a la situación en un mensaje en sus redes sociales e hizo referencia a la polémica reforma a la salud del gobierno. Ay Dios mío, el gobierno al parecer está dispuesto a generar una crisis a costa de vidas. Todo para validar ideológicamente su disparatea reforma a la salud del TIC. Por ello, le hizo un llamado a los congresistas de la Cámara de Representantes para que se pongan al frente de la situación debido al nivel de peligro de lo que se está a gestar. ¿Por qué Cruz Verde tomó la decisión? Según explicó Cruz Verde, la decisión se tomó ya que tras más de tres años de negociaciones y de diversas solicitudes planteadas a Sanitas para generar un pago de la cartera adeudada, finalmente hasta la fecha no ha sido posible llegar a un acuerdo. Cruz Verde no ha recibido por parte de dicha EPS un plan de pago y a la vez la aseguradora ha desatendido los acuerdos a los que se había comprometido, situación que hace insostenible suministro desde las perspectivas financiera, legal y técnica, señaló la compañía. Cruz Verde aseguró que ante la falta de pago por parte de Sanitas, la cadena de droguerías ha venido asumiendo la totalidad de la carga financiera faltante. Sin embargo, ante la imposibilidad de seguir asumiendo los costos para el pago a laboratorios de fabricantes e importadores, se han generado bloqueos en el abastecimiento de productos por parte de algunos de ellos. La empresa explicó que como consecuencia de esto, en el momento no cuenta con la disponibilidad para la dispensación de algunos productos como no son pañales, suplementos nutricionales, medicamentos vitales no disponibles, entre otros insumos. La compañía farmacéutica aseguró que agotó múltiples y extensos espacios de acercamiento para el pago en la cartera adeudada por Sanitas. Cruz Verde se ve imposibilitado para continuar realizando el suministro de medicamentos, insumos y tecnologías no BBS de carácter ambulatorio a los afiliados de dicha EPS. Asimismo, señaló que la decisión se tomó tras realizar un riguroso análisis en el que se estudiaron las consecuencias de esto, por lo que precisó que entiende el impacto social que esto puede tener. A partir de hoy, pone a disposición de la EPS Sanitas su infraestructura de droguerías y centro de distribución para apoyar en la transición de los productos no BBS, respecto de los cuales los laboratorios actualmente no están realizando abastecimiento, agregó. Ahora, esta decisión sin lugar a dudas será crucial de cara a la discusión de la reforma a la salud.